Un beso en mí, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí está, cuidándome mi soledad Pero a veces me quiere matar Ay, como un aguacero, todo depende sobre mí Ay, pero a fuego lento, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace hielo o me hace mal Un beso en mí